hola amigos de youtube como anda como estan pues hoy vamos como primer episodio vamos a ver lo que es uno primer episodio es este espero que ustedes entiendan vamos a ver si tenemos unas herramientas herramientas ahita vamos a abrir el cofre como ven esto que estoy moviendo esto que estoy moviendo es el cofre y esto que estoy moviendo son los que yo tengo ahorita en uso bueno todo esto es lo que yo tengo en el cofre vamos a ver vamos a ver vamos a subir 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 vamos a ir con las gradas aqui voy a reunir para hacer las gradas porque la verdad creo que hacer las gradas sirve de mucho ahorita vamos a ver quiero ver como vean esto que estoy moviendo es lo del cofre y ustedes entienden esto es lo en uso hay tan tengo tengo pala excavador relacionado y aquí casi no tengo nada porque todo lo que tengo todo esto lo que tengo tenía bastante todo esto y lo de otro cofre que esta debajo de la tierra era porque yo lo he reunido yo he hecho eso asi que creo que vamos a craftear algo de quiero ver gradas porque ahorita necesito algo 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 no 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 vamos a ver las gradas conseguí entonces voy a cortar tres de estos después cuando tenga esto voy a craftear eso vamos a ver hacia donde vemos algo cerca de esta mañana aquí estamos ok ah vamos a ver que estaba trajeteando ay no 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 3 de esos tengo 3 3 3 no 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 vamos a ver no aquí está aquí está aquí está aquí 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 cabal 2 más de esto 3, 4, 5 que voy a tener con esto ya que hemos hecho ya cuando recojamos esto ¿qué? vete a mí, esperen vamos a ver vamos a ver entramos cerramos las puertas porque si, me gusta cerrarla metemos aquí ve, ahí está bueno, ahora todo ahora hacemos las gradas ve como vean ustedes vieron que yo no tenía gradas ve, ahora ya tengo aquí están así que vamos a poner por esto las gradas así que vamos a poner por esto las gradas quiero arreglar la casa porque la verdad la verdad como ya tenemos como ya tenemos esto ponemos las gradas donde más podemos poner espera aquí, aquí, aquí es verdad espera me voy a poner esto no, 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 no no, no, no aquí me equivoqué aquí aquí no, es aquí disculpen por por mucho por una intervención que tuve es que les deseo feliz navidad a todos a todos que me están viendo feliz navidad aquí no, 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 no no, no aquí no importa dejémoslo ahí después lo arreglo y aquí ya hemos hecho esto bueno apareció la noche este sería el primer capítulo este sería el primer capítulo voy a dormir porque no me gusta estar aquí de noche así que tocamos la camita va ahí estamos durmiendo 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 bueno ya me han nacido bueno amigos esto fue todo espero que te hayan gustado adiós adiós y hasta el próximo video no me gusta Gracias por ver el video.